Mario Delgado es un economista y político mexicano afiliado desde hace cinco años al partido Movimiento Regeneración Nacional, pero su vida política comenzó desde 2005 cuando se afilió al PRD. Su carrera comenzó como director de presupuesto y contabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social del entonces Distrito Federal. Del 2006 al 2010 fungió como secretario de finanzas en administración de Marcelo Ebrard y de 2010 a 2012 fue secretario de educación en la capital. Una de sus derrotas fue la pérdida de la contienda interna del PRD para la jefatura de gobierno. Actualmente es presidente de la Junta de Coordinación Política y ha sido fuertemente criticado por impulsar la iniciativa del Instituto de Salud para el Bienestar, pero atenderse en las instalaciones del Hospital ABC y por respaldar al PRI para presidir la mesa directiva.